¡Noooo! ¿Qué pasó señora? Dame eso. Ay señora, pero yo no traje. Ay, esta lleno de mosquitas. Bueno anda y comprate tu repelente. Este es mi repelente. ¿Vos me usarías mi perfume, Yamila? El repelente es un... eh, 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 eh. El repelente es un... Producto personal, de la intimidad de las personas ya. No me uses ni... Señora, pero ni siquiera se consigue. Yo no sé dónde comprar. No, no se consigue. Mira, anda y pedíselo al señor Johnson. ¡Yamila! Sí, señor. ¿Me traes repelente, por favor? Pasa que no tenemos. La señora lo guardó. Dijo que era un bien personal. Está bien, está bien. Toma. Mirá, no le hagas caso a la señora. Toma. Por esto creo que te va a alcanzar. Es para comprar repelente y... Bueno. ¿Qué tal, por favor? Dale, voy a comprar algo. Bueno, dale. Señor, ya volví. Charmi, por suerte, volviste. ¿Trajiste el repelente? Eh, no conseguí. Pero tengo algo mejor. Es una receta de un repelente casero que me enseñó mi abuelita. Compré todos los ingredientes. Escuche bien. Es extracto de vainilla, no es esencia de vainilla, agua, un poquito de agua y alcohol. Y hace este repelente casero. Pruébelo. 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 Que sí. Qué rico olor tiene. Pasa un olor a torta. Parece que hubiera comido una torta, un montón de tortas. Y aparte no es tóxico, ¿no? No. Bueno. Interesante. Chami, gracias. 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 ¿Yamila? Acá tenés tu salario. Bueno, gracias. Señora, pero falta plata. Sí, es el descuento de lo que te dio mi marido para el repelente. Sí, bueno, pero al final no compré el repelente. Compré el extracto de vainilla. ¿Y el extracto de vainilla funcionó como repelente? Claro, sí, sí. Mi abuelita hacía esa receta siempre. Entonces es repelente. Te descontes el repelente. Señora, pero su marido se quedó con el repelente. Yo no me quedé. Y sin plata, sin repelente. No me quedé. ¿Qué pasó, señora? Yamila ¿Qué haces vestida así con ese coso fantasmagórico? Parecés un monstruo, parecés un ente, un espectro Perdón, no era la idea La idea era protegerme de los monjitos Ah, qué susto No despegaste, Yamila, casi me muero Qué ahorrativa, Yamila Sí, para ahorrar En mi ciudad Hay mosquitos que no se van Me pican, me molestan Me hacen desesperar los comercios Buscando referente Pero no hay nada Es una situación latente Decidí buscar una solución Hacer un rebelente Con toda mi pasión Con vaina Agua y un poco de alcohol Ahuyenta esos mosquitos Sin cesar su control El mosquito y yo Luchando en esta epidemia El único remerde Ser un rebelente De armonía Con vaina Y un poco de alcohol Ahuyentaré A esos mosquitos Sin cesar su control En mi ciudad Hay mosquitos que no se van Me pican Me pican, me molestan Me hacen desesperar En los comercios Cando repelente Pero no hay No hay No hay Gracias.